Yo la aprecio mucho de verdad que me haya aceptado esta entrevista la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la señora Guadalupe Tadej. Consejera presidenta, de verdad le agradezco mucho que le haya dedicado el tiempo a este espacio y a las personas que nos ven y nos oyen. No, la agradecida soy yo. Joaquín López Doriga es toda una figura, así que es un honor estar con usted. Al contrario, el honor para mí es que esté usted aquí en este espacio, porque hay muchas preguntas. Ya declararon, se emitió la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, en donde se van a elegir 1.700 cargos, 1.650 cargos entre ministros, magistrados y jueces. Digo, ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas. ¿Cómo van a organizar esta elección si, por ejemplo, todavía no hay una ley reglamentaria que detalle? Porque con la simple reforma a la Constitución es imposible hacer esta elección, señora Tadej. Así es, Joaquín. Mira, efectivamente el día de ayer iniciamos, porque así lo mandata la Constitución. No es un tema caprichoso que haga o no haga el Instituto. Es un tema que tiene que acatar. En fin, la reforma está vigente desde el propio día de su publicación y un día después teníamos solamente siete días para dar inicio con el proceso electoral. Y eso significaba iniciar con la etapa preparatoria del proceso. Pero tenemos contra que no existe una ley secundaria, Joaquín, en este momento, aunque entendemos que en el Congreso de la Unión debe estar trabajándose porque se dieron hasta 90 días para emitirla. Esperemos que lo hagan mucho antes para contar ya con la certeza jurídica que corresponde. Pero mientras eso ocurre, se le otorga al Instituto la facultad reglamentaria en la propia reforma. De tal suerte que tendremos que ir estableciendo la reglamentación para llevar a cabo este proceso electoral, en donde efectivamente estaremos eligiendo en todo el país magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistrados de la Sala Superior y de las Sales Regionales, que corresponden a la CIRCO, cinco circunscripciones de carácter electoral con la que ya cuenta el país, y jueces y magistrados de circuito, jueces por su propia actividad en la materia, ya sea jueces penales, jueces civiles, jueces de lo familiar, jueces administrativos, todo esto que es su especialización. Eso lo tendremos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento, Joaquín, todas nuestras áreas, como ayer comentábamos en el propio inicio, pues este es todo un reto. Está el Instituto partiendo de cero. Efectivamente es un proceso electoral más que se nos mandata a realizar y tendremos que partir de lo que ya sabemos hacer, de lo que conocemos que funciona y funciona bien, y haciendo los ajustes correspondientes a este proceso por primera vez que vamos a tener en la historia. Por eso se creó una comisión de seguimiento a este proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, para con todo el apoyo, el auxilio y la experiencia acumulada en años de las áreas técnicas y ejecutivas del Instituto, podamos ir encontrando los caminos. ¿Qué te puedo comentar, Joaquín, de primera entrada para todos tus escuchas y televidentes? Es que efectivamente el primer gran asunto que tenemos que dirimir y tomar una decisión sobre él es cuál va a ser el marco geográfico en el cual vamos a sustentar este proceso electoral. Todos conocemos cómo elegir un diputado, cómo elegir un senador, cómo elegir al presidente de la República y en los estados conocemos cómo elegir a nuestros representantes populares. Pero este es un reto en términos de pedagogía, en la difusión, esta pedagogía educativa que tiene que ser muy precisa, Joaquín, para que a todos nos quede claro qué es lo que vamos a votar, por qué, cómo, cuándo y dónde. Ese es el primer ejercicio que se está haciendo. Te comparto porque eso acaba de suceder en este momento. De hecho, voy levantándome de una sesión de horas de todos los consejeros y las áreas técnicas, consejeros y consejeras. Lo primero que va a suceder es que ya tendremos nuestra primera reunión con el Senado de la República, también con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, para ver los temas y los modos en que va a salir la emisión de la convocatoria, que es lo más próximo a suceder. Porque eso, Joaquín, parte de la idea de que el Consejo de la Judicatura tendrá que entregar, para que sea emitida esta convocatoria, las vacantes y el número total de puestos que se tendrán que elegir. Si partimos de la base de tu información, mil seiscientos cincuenta puestos a elegir, pues todos sabemos que es el cincuenta por ciento, es lo que está en la narrativa y es lo que está en la propia reforma. Y el cincuenta por ciento serían ochocientos setenta y cinco cargos. Pero esto no lo podemos ni siquiera decir, hasta que tengamos la información precisa del Consejo de la Judicatura. Bien. En esas estamos, Joaquín. Ahora, entonces sería la mitad del cincuenta por ciento de estos mil seiscientos cincuenta cargos y el otro cincuenta por ciento, esto sería para el uno de junio del año que viene. ¿Y el otro cincuenta por ciento? El otro sería hasta el año dos mil veintisiete. En el dos mil veintisiete. Y mientras tanto, ¿van a convivir, por ejemplo, o van a renunciar en el caso de la Suprema Corte los once ministros? Yo creo que aquí lo que le toca al Instituto Nacional es la elección del total de la Suprema Corte de Justicia. El cincuenta por ciento es para jueces y magistrados. El total de las cinco salas regionales del Poder Judicial de la Federación será electo en junio del año dos mil veinticinco. El total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es electa también en ese momento. Y el total del Tribunal de Justicia Judicial, de disciplina judicial, también es electo en su totalidad. Esa es, y los dos vacantes que existen en este momento en la sala superior del tribunal también. Esos son todos los cargos. Y del resto, Joaquín, es el cincuenta por ciento. Y de ahí ya tienes que empezar entonces a hacer todos tus trabajos de planeación, de generar el modelo operativo con el cual nos vamos a ir a este proceso electoral. Y el primer acuerdo que tomó ayer el Consejo no necesariamente es el inicio del proceso. El primer, que lo hicimos. Pero el primer acuerdo de valor sustancial es que ya se instruyó a que se genere el calendario del proceso electoral que nos va a ocupar. Cuando decimos calendario, Joaquín, es que vienen incluidas absolutamente todas las actividades que tiene que hacer cada área, en qué momento, en qué fecha, se establecen plazos, se establecen límites, y entonces vienen todas las acciones a seguir. Temas de capacitación, temas del número de instalación de casillas, temas de funcionariado de las casillas. Por ejemplo, otro gran acuerdo que tomamos ayer, Joaquín, fue confirmar, ratificar a todos los consejos electorales locales que tenemos en nuestras treinta y dos entidades. Y eso se ratifica para que a su vez procedan en la misma línea de trabajo con los trescientos consejos distritales, porque la ciudadanía acompañará al instituto en eso a través de sus consejos locales. Me parece de sentido común, señora Tadej, que se hayan ratificado estos organismos locales, porque sin ellos no podría haber la elección. Ahora, desea usted una elección más. Yo no, yo creo que es una elección, como usted lo señaló, extraordinaria. Una elección que nunca había visto en México. Así es. Y el carácter de extraordinario que le da la propia reforma, Joaquín, se debe a que en el sentido estricto la reforma plantea que los procesos electivos del Poder Judicial sean concurrentes con los procesos electorales del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Eso hace que si tenemos un proceso electoral en el año 2025, lo consideren como proceso extraordinario. Ahora, en la otra connotación para nosotros de lo extraordinario, efectivamente coincido con usted, Joaquín, es extraordinario en todo sentido, porque estamos ante un proceso electoral que no le había tocado a este instituto celebrar y que lo estamos iniciando prácticamente de cero. Yo diría, yo diría, Guadalupe, que de mucho menos cero, ¿eh? Partamos de la experiencia que ya tiene el instituto. El instituto sabe hacer procesos electorales, eso está acreditado en la historia. El instituto ha ganado la confianza de la ciudadanía para que siga saliendo a emitir su voto. El instituto tiene la confianza de las mexicanas y los mexicanos que van y nos entregan sus datos, Joaquín, en los módulos de atención ciudadana y se sienten seguros con que nosotros tengamos esa información y a buen resguardo. Esa es una experiencia con la que sí cuenta el país, con la experiencia del Instituto Nacional Electoral para celebrar estos procesos. Fíjate, queda acreditada la experiencia del instituto con esos procesos internos que han solicitado los propios partidos políticos para que se lleven a cabo incluso sus procesos electorales internos. Es decir, sindicatos, escuelas, otro tipo de agrupaciones que solicita el apoyo del instituto. Sí hay una validación de que el Instituto Nacional Electoral sabe hacer los procesos. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con que esta experiencia la debemos de acreditar en esta preparación, Joaquín, del proceso electoral por primera vez en la historia de nuestro país, del Poder Judicial. ¿Esto toca al Poder Electoral, al Sistema Nacional de Elecciones? Sí lo toca, Joaquín, porque tenemos nosotros una demarcación territorial en el tema electoral muy diferente a la competencial del judicial. Era lo que le iba a apuntar. Tienen que hacer una especie de resonificación, porque una cosa es elegir diputados y senadores federales, que ya están los 300 distritos en el caso de los diputados federales. Y que es algo muy conocido ya, Joaquín. Ese es el gran reto. Porque aquí es diferente. Aquí los ministros, bueno, los ministros no sé si sería a nivel nacional. A nivel nacional, Joaquín, deberá de ser el de los ministros, deberá de ser a nivel nacional. Es decir, todos los ciudadanos con creencial para votar tendremos opción de votar por la Suprema Corte de Justicia, los integrantes ministros, ministras, por el Tribunal de Disciplina Judicial, por los vacantes de la Sala Superior y por las salas regionales. Por eso, esos van a ser de carácter nacional. Y los otros ya tienen sus competencias muy definidas de acuerdo a su materia. Y los magistrados de circuito, pues también tienen competencias muy, muy definidas. ¿Qué es el primer paso entonces, Joaquín? Intentar armonizar todo lo que ya tenemos en materia de organización y logística, operatividad de un proceso electoral con este reto que se nos pone enfrente. El Poder Judicial no tiene la misma fuente para definir áreas de acción, de su facultad de acción, jurídicamente hablando. Ellos lo hacen por cargas laborales. Eso ya lo estamos aprendiendo, porque además en eso vamos a ir aprendiendo juntos, Joaquín, cómo se hace este proceso electoral. Por el otro lado, en términos del proceso electoral normal, lo hacemos a nivel, la demarcación de población. Hacemos una definición poblacional, vemos cómo se constituyen los distritos, son equitativos en toda, intentando ser de la misma cantidad en todas las entidades, con las reglas que ya conocemos. No puede haber una entidad con menos de dos distritos. Y de ahí para adelante, iniciamos con la... O sea, hay que remapear el país para este proceso electoral. Así es. El equilibrio poblacional que busca el Instituto Nacional Electoral en el tema de la elección popular no tiene asidero en el tema judicial. No es correspondiente. O vamos a decir, no hacen match, Joaquín. De tal manera que ahorita tenemos que buscar homologar, armonizar y verlo con todo el sustento jurídico para que esto pueda salir correctamente. Y eso es en lo que en este momento estamos trabajando. A veces es un momento que iban a consultar también con el Poder Judicial. ¿Con quién del Poder Judicial van a consultar? De acuerdo a la reforma, Joaquín, establece que es el Consejo de la Judicatura quien entregará la información puntual de los puestos que existen, de los cargos que se irían a proceso electivo, y de las vacancias que existen en el propio Poder Judicial. Entonces el nivel de acercamiento tendrá que ser con el Consejo de la Judicatura que preside también la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, estaremos en contacto de alguna manera con el Poder Judicial en el tema específico con el Consejo de la Judicatura. A ver, dígame, me mencionaba y yo coincido con usted, presidenta del INE Guadalupe Tadell, mencionaba el reconocimiento y la confianza que hay en el INE, que es indiscutible, ¿sí? Basta ir a cualquier oficina del INE a hacer un trámite para decir, como yo he dicho, si el país funcionara como funcionan estas oficinas del INE, esto sería, ahora sí, que Dinamarca, ¿eh? Pero yo creo que corren el riesgo... ...para nuestro personal de los módulos de atención ciudadana que de verdad hay que hacerles un reconocimiento. Son extraordinarios, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Yo veo que como es tan difícil este proceso inédito electoral y se lo encargan al INE y se lo cargan pues a contra... en el fast track, pues, ¿sí? Lo está diciendo que la reforma habla de que la ley reglamentaria tienen hasta 90 días, hoy estamos a 24 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estaría para la Navidad, el 24 en todo caso, o sea, estaría para el año que viene, para una... y para unas elecciones que van a ser en junio que daría enero, febrero, marzo, abril y mayo, cinco meses. Y por eso, Joaquín, es que te comparto, en tanto la reforma, la ley secundaria, salga, el Instituto Nacional Electoral se le ha otorgado la facultad reglamentaria para poder ir avanzando en el proceso. Eso genera el principio de certeza, tenemos que ir dando certeza, Joaquín, de los pasos que vamos a ir dando. Debo de decir con ánimo, porque hay que hacer un llamado a los medios de comunicación para que nos ayuden, como en los primeros procesos que hicimos aquí en el IFE, a difundir cómo es, cómo va a ser la votación, con cómo la vamos a enfrentar los ciudadanos comunes que vamos a tener esa opción en nuestra mano. Hay que definir, por supuesto, Joaquín, cómo será la boleta, que es algo muy importante. Ah, le iba yo a preguntar, era la pregunta que, una de las que tenía, pero ya que la, lo menciona. Sí, porque eso es... ¿Cuántos candidatos va a haber por boleta? Pues hemos escuchado tantas versiones, Joaquín, pero estamos trabajando en este momento en encontrar la forma más práctica, más cercana a lo que ya conocemos en la historia de nuestro país. Todos los mexicanos sabemos llegar a una casilla electoral, obtener las boletas y marcarla con una cruz. Queremos que esto sea lo más cercano a lo que ya traemos aprendido y es parte de nuestra forma de... Pero, ¿cuántos candidatos vendrían en cada boleta? Porque... Hay quien habla de cuatro mil, hay quien habla de dos mil, hay quien habla de mil seiscientos, hay quien habla de diecisiete por boletas, hay quien habla de treinta y dos, hay quien habla de cuarenta y cinco. Lo cierto es que sería muy irresponsable estar dando una cantidad de candidatos en una boleta si no lo tenemos definido aún. Ahora, comento, Guadalupe, a ver, si en esta elección, la del dos de junio, había seis boletas mayoritariamente, ¿sí? Por ejemplo, la Ciudad de México para presidente de la República, senador, diputado federal, jefa de gobierno, alcalde y diputado local. Y había gente que se hacía bolas. ¿Se imagina usted las boletas con el número de boletas que nos van a dar con el número? Pongo usted que son cuarenta y cinco nombres por boleta que no da, no da de ningún modo. Esto va a ser una gran confusión. Esperemos que seamos capaces y en eso estamos trabajando, Joaquín, de sacar una forma de votar sumamente práctica y muy cercana a lo que ya conocemos. Podemos estar haciendo ejercicios, hay ejercicios ya entre las propuestas de las áreas técnicas que hablan de noventa y dos candidatos en una boleta para la Suprema Corte, de cuarenta y cinco candidaturas o aspirantes en el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, de dieciocho candidaturas o aspirantes en la Sala Superior, de dieciocho en las salas regionales, magistrados y jueces, sería el reto mayúsculo que está definiéndose. Es decir, hay maneras que debe de encontrar este instituto de acuerdo a su experiencia que permita que la mayor parte de la población vote efectivamente tranquila y con los... ¿Se imagina el tiempo que va a llevar Guadalupe, el tiempo que va a llevar votar, estamos hablando de por lo menos siete boletas? Sí, sí, Joaquín, hay un ejercicio que dice que pueden ser seis boletas, igual que en el proceso que acabamos de pasar. Pero una de ellas con cuarenta y cinco nombres. Sí, por ejemplo, y eso es lo que usted como bien lo dice, le agrega niveles de dificultad a la votación, sin embargo, contamos con toda una estructura de capacitación previa y las campañas de difusión que habremos de hacer deberán de ser muy concretas y muy precisas. Sí, es un reto que voten, pero antes de hablar de tiempos, Joaquín, hay que hacer el ejercicio técnico, operativo, de cuánto nos va a llevar una vez que tengamos definido el número de boletas y aspirantes por las mismas para poder decir tanto tiempo le lleva una persona votar, como lo tenemos ya muy establecido en la que ya conocemos, o sea, nosotros dividimos setecientos cincuenta entre tantas horas y nos da el número de votantes que tenemos que recibir porque ya tenemos establecido el tiempo muy, muy marcado de cuánto le lleva a un ciudadano o una ciudadana votar por hasta seis opciones y estamos hablando de máximo cuatro minutos aquí tendría es lo que está establecido hasta este momento aquí tendríamos que hacer un ejercicio muy preciso no adelantar vísperas yo creo que hay que ser muy respetuosos en estos tiempos que iremos marcando y que esta es la facultad que nos concede la reforma esta es la facultad reglamentaria pero también tenemos la facultad de de encarar de de preguntar de señalar de reprochar por ejemplo porque las dudas que usted plantea a mi me parece que son las que recogen el sentimiento de todos los que estamos viendo como se va a hacer este proceso electoral y como van a regular como van a regular los partidos porque finalmente usted y yo sabemos que los candidatos a ministros a jueces y magistrados van a ser movidos por los partidos políticos y mayoritariamente por quien es el partido mayoritario de gobierno que es morena es decir todas esas dudas son planteadas por la población normal que las recoge perfectamente insisto en eso Joaquín porque nosotros mismos cuando acudimos a la cámara de diputados planteamos todas estas dudas que usted en este momento está externando y que son propias de todos tenemos dudas de cómo es el primer ejercicio nos estamos enfrentando a una situación novedosa claro que nos genera dudas el presupuesto es una de ellas el número oiga con qué pues si se acabaron el presupuesto con las elecciones ¿no? sí claro nosotros hacemos un presupuesto para el proceso electoral ya pasado ahorita lo que estamos haciendo es la etapa preparatoria y eso implica que ya tenemos que tener definido para octubre el total del presupuesto que habremos de solicitar para este ejercicio ya en campo operativo que incluye emisión de boletas que incluye revisión del material electoral que significa si vamos a tener los mismos maletines con los que se traslada la información a las casillas a los presidentes de casillas hacia los centros de cómputo implica necesariamente Joaquín un sistema de cómputo diferente no tenemos las mismas características en la votación por lo tanto tendremos que desarrollar un sistema de cómputo distinto se dice que no vamos a tener el ejercicio del escrutinio y cómputo en la casilla que tenemos que tener un ejercicio de cómputo diferenciado todos esos son los retos pero a usted se lo digo y se lo digo a los que nos escuchan en eso está trabajando el instituto y estoy convencida de que habremos de encontrar fórmulas correctas porque ese reconocimiento que tiene la sociedad al INE se podría venir abajo con un mal proceso en eso coincidimos y todos estamos dedicados a que eso no ocurra en los hechos tendrá que ser un ejercicio que nos lleve a todos a estar tranquilos y que sepamos de entrada cómo va a ser el ejercicio Joaquín ese es el gran reto nada más por último porque pues el tema del dinero pues será será un tema muy ordinario será todo un tema Joaquín tiene usted razón habremos de hacer una solicitud presupuestal y acorde a lo que está sucediendo hay cosas que vamos a poder rescatar de los ejercicios que ya conocemos en términos de experiencia y hay otras que necesariamente son innovaciones y eso tiene un reflejo en el presupuesto sin duda 9 mil millones nos costó el pasado proceso electoral ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? 9 mil millones pues necesitan por lo menos otros 9 mil ¿no? pues mire que Dios no escuche Joaquín y que nos los den usted ayúdenos a que eso suceda porque yo creo que hay que hacer una estimación muy correcta con todo lo que significa lo que se le incorpora a este proceso y lo que pudiera ser reutilizable pero no hay que echar campanas al vuelo de que todo podemos reutilizar porque vaya un momento Joaquín en que sean concurrentes y tendrán que coexistir los dos procesos por ejemplo en la del 27 será concurrente ¿no? así es y entonces lo que ahorita ocupes de manera supletoria lo tendrás que reponer en el 27 de tal manera que el reto es mayúsculo en eso sí coincido con usted porque no podemos perder esta confianza que tenemos ya ganada y tenemos ahorita algo que nos puede servir y que hay que tener los ojos muy puestos en el ejercicio local que se va a vivir en el 25 en el estado de Durango y en el estado de Veracruz con sus elecciones de municipios y que va a concurrir en esas entidades con el proceso electivo del Poder Judicial por primera vez aunque no va a concurrir en su totalidad en el tema federal de los cargos de elección popular sí coincidirá con su ejercicio local de municipios y eso ya nos va a ir dando este rumbo Joaquín también hay que estar muy atentos de ello bueno Guadalupe pues espero que la pueda volver a entrevistar porque me quedó como me quedaron como dos programas y medio más de preguntarle cosas con mucho gusto estaré muy atenta a su llamado yo la aprecio mucho de verdad le reitero que me haya contestado gracias gracias a usted Joaquín buenas tardes Guadalupe me sorprendió Guadalupe